Viste Maxi, todavía estoy intacto, con 61, faltando 7, sigo anotando los cambios, sé que no estoy cerca del retiro. Va sacando menos mal. Y después lo que recibiste en la semana menos. ¿Querés enterarte? En realidad hay un antes y un después, después de lo que me pasó esta semana. No quiero decir misterioso, pero quiero que termine el partido, quiero encontrar un momento para compartirlo con toda nuestra querida audiencia. Sale jugando Garay, engañó, pasó, lo pasaron a Gordillo, qué peligro, pero otra espalda de Zapata, dos, otra en el penal. Gazzoni se va, va a volver al penal, atrás Garay, jugó para Carrera, tiró, gol de Atlético. Gol de Atlético, Carrera, tiró, rebotó en un jugador de San Lorenzo, se metió por arriba, embotellada. A Torrico, en quien rebotó la pelota, tras el remate de Carrera, qué mala leche. Qué mala suerte. Rebota y se levanta. Y lo descoloca totalmente a Torrico, se lo anota a Carrera para el gol, que fue el que remató. Pero quiero ver si pegó en Zapata o en Gazzoni el remate de Carrera. En Hortigosa pegó. En Hortigosa. 1-1. No se puede creer, porque no daba para el empate. Fue una situación aislada, una buena corrida. Creo que fue la única que hicieron bien de verdad. Se proyectaron por derecha. Creo que fue la Méndola que tiró al centro atrás. ¿No? ¿Quién fue Maxi? Bueno, me ayudan ahí en la televisión, pero la definición de Carrera, que es el enganche. El jugador más dotado que tiene este pobre Atlético Tucumán para poner el 1-1. Lo voy a ver la reiteración, porque el pase atrás descoloca toda la defensa de San Lorenzo después de la corrida por derecha. En el WhatsApp, ¿por qué no saca Centurión? Está prohibido. No corre, no hace nada. Troglio, un desastre. Dante del Palomar. El amigo de Parque Chas, Daniel. No hay que perderlo. Esta película ya la vi. 11-40-28. 62-06. Tira libre. ¿Cómo no hay que perderlo? Hay que ganarlo. Otra vez hay que mirar un empate con simpatía. Ay, ni loco. ¿Qué es? No hay que perderlo, perdón. Me vuelvo loco. No hay que empatarlo tampoco. Hay que ganar un partido local. Claro. Eso hay que hacer. Y este era el partido. Se va a acabar el partido. Mirá, le queda la última a ellos. Le queda a Crítico Tucumán la última. Avanza Comandida, cruzado afuera. Va a hacer empate. Mira el cronómetro del árbitro. Va a hacer empate. Mira el cronómetro del árbitro. Saca a Torrico. Es juega a Paragastoni. Terrible. Y el árbitro marca el final del partido. El árbitro marca el final del partido. Escuchen. Este es el ambiente. Lo que alentó la gente. Lo que se mojó la gente. Claro. Esto te saca la gana de todo. Ahora para el próximo partido local. Pero... ¿Qué partido se le escapa a San Lorenzo? El mejor día. El mejor horario. El rival indicado. Pero... Pero... Escuchá. Que se vayan todos. Que se vayan todos. Un grupo aquí de la platea norte alta que canta. Este tema que les dije. ¿Qué partido se te escapó a San Lorenzo? Ganaba 1 a 0 con el gol de Santurán. Los 3 y los 39. Carrera. Tras rebote de Ortigosa. 1 a 1. La retirada de los jugadores de San Lorenzo. A ver el clima. Para los jugadores de San Lorenzo. Sí, señor. Ya no hay nadie. Ya no hay nadie que aplauda. El esfuerzo. Y bueno. Equipo sin oficio. Falta jerarquía. La pregunta más que... Ya de inmediato es... ¿Por qué no lo ganó? Por eso. Equipo. ¿Va a salir campeón cuándo? El día que se vayan todos los... De la comisión. HDP de la comisión. Eso se canta. En una parte del nuevo gasómetro. En una de las tribunas del nuevo gasómetro. Igual muy tenue. Sí. Veremos qué pasa en la marcha del 7. El jueves 7 a las 13 horas. Hacia el ministerio. Bueno. Cerrame nomás. 1 a 1. Final del partido. Ya la gente... Apenas terminó el partido. Lo que hizo. Después de la reprobación. Fue ganar rápidamente. Las escalinatas. De la platea y de las populares. Para ir en búsqueda de la salida. La decepción, ¿no? Mojarte. Venir. Alentar. Dejar la garganta. Para el empate. Contra uno de los peores equipos del campeonato. Decepcionante. Esta vez sí, Pedro. Decepcionante. Que se vayan otra vez. ¡Viva la garganta! Bueno, hoy me parece que hay más gente que se suma al reclamo, ¿no? Sí, porque aquí ya casi no hay gente. En la sur ya se fueron todos. En la norte alta muy pocos. Viene de allí. De la tribuna. No logro divisar bien, pero la gente que estaba bajando. Sería bueno, Bruno, que te abras un poquito de lo que es aquí la zona baja. Bueno, ya me parece que la gente está saliendo. Pero mucho grito desde la popular, que no fue habitual a los partidos anteriores. Jefe, estamos al aire para el equipo de desafío. Una palabra del partido. Ninguna, no. ¿Qué carajo te pasa, Troglio? Gustavo de Caballito. Jugaron los dos peores y demostramos que somos los peores. Dirigentes chorros. Hay que rajarlos y hacerles pagar este desastre. No deja el nombre del amigo. Bueno, es un momento donde habitualmente en la transmisión nosotros... Come, come, tranquilo. Es un momento donde nosotros aprovechamos el pico de audiencia que tenemos. Esto es como los canales de televisión. Sabemos que el pico de audiencia está después del partido, en lo inmediato. ¿Cómo se va a salir de esto, Maxi? ¿Cómo vamos a salir de esto? Esa es la pregunta, porque estamos todos preocupados. Vemos al enfermo, pero el enfermo sigue enfermo y no se cura nunca. Y entonces, viste, cuando vos le preguntás al doctor... Dios, mediante uno nunca quiere pasar por situaciones, pero... ¿Cómo lo ve, doctor? Y está enfermo. ¿Y qué perspectiva? Y no sé. No, pero ya pasaron varios doctores. Eso es lo que me preocupa. ¿Y cuál es la...? ¿Cómo se sale de esto? Porque recién dijo un oyente, no le ganamos a nadie, el equipo no madura, el equipo no tiene jugadores de jerarquía, no logra ganar ni los partidos de local que tiene que ganar. ¿Cómo se sale de esto? Porque todos ganan y pierden, pero San Lorenzo no gana nunca. ¿Cómo se sale pensando en lo que viene en el próximo campeonato? Porque no hay plata. Porque para atraer jugadores de jerarquía necesitas dinero. Y San Lorenzo dinero no tiene. ¿Qué va a pasar? ¡Pah! Algunos dicen que va a volver Marcelo Tinelli en mayo. Pero si Marcelo Tinelli tiene, me parece, más preocupación por el dinero que puso que por el dinero que alguno puede pensar que pueda poner. ¿Qué va a pasar con el vicepresidente que está en el ministerio? ¿Cuánto le puede abastecer a la necesidad del club desde afuera, desde la política? Porque nadie puede desconocer que hoy los clubes están vinculados con la política. ¿Qué plan de salvataje puede conseguir una persona que ha cometido tantos errores en los últimos tiempos que casi nadie le cree? Entonces, yo digo, por el otro lado, Maxi, si querés interrumpime, aparece el arco opositor. En San Lorenzo la política estuvo dormida durante mucho tiempo. Como pasó en la época de Fernando Miele, pasó ahora en la época de Marcelo Tinelli. Dos grandes líderes que eclipsaron la política. La política se despertó hace un tiempo. Se despertó. A partir de lo que yo siempre denominé el referente de la oposición, César Francis, en comisión directiva, yo valoro el trabajo de César Francis porque fue quien, aún en un contexto muy adverso, fue el único vocal de la comisión directiva, si bien es cierto por la minoría, que levantaba la mano y se oponía a situaciones que todos veíamos que se hacían mal. La agrupación de César Francis, que está trabajando, estos días creo que gente amiga me comentó que estuvieron en las esquinas estratégicas de Caballito, de Boedo, de Buenos Aires, juntando firmas. Pero bueno, trabaja de manera incansable y hay que valorarlo. Termino con esto, perdoname. Las otras agrupaciones, hoy vino una, Soñar Boedo, que se presentó. Dejame con esto más importante que un testimonio. Ya voy. Soñar Boedo, que se presentó el viernes, Maxi. Las otras agrupaciones que están trabajando. Que se despierte la política por el bien del club. No sé qué decís vos. Vos no le crees mucho a las agrupaciones. No, no es que no le crea. Simplemente que vos hablaste del tema político. Yo pregunto, está bien, vos planteaste el tema político. Digo, mientras tanto, lo del terreno del juego, lo que pasa en la cancha, ¿cómo se soluciona? ¿Cómo se soluciona lo del campo del juego? Con una... Para mí hay un modelo de conducción saturado. Y pienso que una nueva conducción en el futuro puede generar la confianza necesaria para generar un nivel de inversión mayor. Para tener más dinero. Diciembre de 2023, por ahora, la próxima elección. Dos años faltan. Un poquito menos de dos años. ¿Eh? Eso quiero saber. Sí, porque las marchas... El tema político tenés variantes para pensar. Las marchas son manifestaciones de disconformismo, pero... ¿Y qué? ¿Y pedido de elecciones anticipadas? ¿No va a renunciar la comisión directiva? No, ¿negociar elecciones anticipadas? No, no, no. Por ahora no tienen esa postura a esta fecha. ¿Qué pasa abajo? Está otro, Julio. Y hacer un plebiscito a ver si la gente quiere elecciones anticipadas. Pero ya lo dijo la gente que quiere elecciones anticipadas. Ya lo dijo, ya lo manifestó. Lo manifesta en la red y se manifiesta en la cancha insultando. Pero esa es la otra preocupación que tengo. Elecciones anticipadas. Lo ideal, ¿sabés qué sería? Lo que nunca funcionó. Ni a nivel nacional, ni en San Lorenzo. La unidad. Lo ideal sería la sumatoria de los mejores hombres en cada agrupación. Claro, están todos, claro. En cada puesto. Fíjate que aparecieron agrupaciones nuevas como 13 de agosto, la agrupación de Orden y Progreso, la agrupación... Otras agrupaciones que, bueno, Boedo en acción es la agrupación que preside Marcelo Moretti, que Marcelo Moretti renunció a comisión directiva. Pero hay un montón de actividad política en este momento. Sí, el tema... Igual, ni la 13 de agosto, ni señor Boedo, que lo dijo hoy Leone, en nuestra cabina, tienen candidatos a presidente. Por eso, yo digo siempre, a veces algunos integrantes de la agrupación opositora se enojaron. El año pasado también. Se enojaron cuando dije que la oposición tenía que ser la que organizar la marcha y lo terminaron haciendo. Pero digo, este tema de elecciones ya también me preocupa, porque cuál es la agrupación que va a asumir, cuál es el que tiene ya una lista armada, cuál es la que ya tiene todos los candidatos definidos. Eso es lo que hay que saber. Bueno, hoy Soñar Boedo, recién en la cabina lo dijeron... ¿Que no tienen candidato a presidente? No tienen candidato a presidente, pero tienen equipo de trabajo. Sí. César Francis es el único que dice yo quiero ser presidente. Culota también. Pero la 13 de agosto no tienen candidato a presidente todavía. Entonces, elecciones ya, pero tengan encuesta esto la gente, es un momento todavía muy temprano si las elecciones van a ser de acuerdo al nuevo estatuto en diciembre del 2023. Yo tengo que contarle algo a nuestra audiencia. Bueno. Pero si querés escuchamos tres frases o cuatro de Troglio y tengo que buscar un momento porque en realidad es difícil. Ya desde hoy estaba pensando en qué momento para tratar de no vincularme con el resultado, contar algo especial que me pasó a mí que quizás a esta altura de la tarde a quién le importa, pero lo quiero compartir. Tiene que ser políticamente correcto, Pedro Troglio. Hemos tenido el privilegio de tener una charla íntima como la hemos tenido durante nuestra carrera con muchos entrenadores y de hecho que yo he contado en mi libro San Lorenzo, una vida, historias de hincha y periodista. Y a propósito de mi libro, que yo sé que está fuera de contexto, pero permítanme y perdónenme de tomarme un minuto para compartir con todos ustedes algo que personalmente y tiene que ver con el mundo San Lorenzo, vaya si tiene que ver, me pasó esta última semana y yo pensaba que difícil elegir un momento de la transmisión sin saber el resultado, lo pensaba esto, porque si pierde, queda descontextuado, si gana, uno va a estar feliz, va a ser mejor. Y entonces hoy siempre estamos condicionados cada cosa que tengamos que decir por el estado de ánimo de este pueblo que formamos parte y que venimos tan golpeados en los últimos años. Por eso lo que me pasó esta semana y no quise ser misterioso, pero de pronto quise guardarme la posibilidad de compartirlo en un momento trascendente de esta transmisión, la transmisión que después del partido y que tuvo que ver con mi libro que yo se lo envié al Vaticano, al Papa Francisco en el mes de enero y el día martes, el día martes por la mañana me voy a salir de lo profesional y voy a meter un minuto en lo emocional porque esto realmente pasa por lo emocional. El día martes me tocó el timbre de mi casa el cartero de Correo Argentino y cuando me entregó el sobre el cartero automáticamente empecé a temblar porque me había llegado una carta del Papa Francisco y brevemente la voy a leer porque dice Ciudad del Vaticano 4 de marzo de 2022 estimado señor Julio Baxel en estos días recibí su carta con la que se me envía el libro San Lorenzo Una Vida historias de hincha y periodista que presentó el pasado mes de septiembre muchas gracias. Según dicen nunca se sabe bien de qué equipos son simpatizantes los periodistas pero en su vida y en estas páginas no ha tenido problema de conjugar sus dos pasiones el periodismo y el fútbol. Sus relatos me permitieron recordar con alegría cuántos momentos significativos transcurrieron en torno al Club San Lorenzo de Almagro. Deseo que las nuevas generaciones puedan tener ese sentido de pertenencia a un club que tanto bien hace a la formación de hombres y mujeres de bien. Con su libro confirmo que no solo se transpira la camiseta en la cancha sino también transmitiendo la pasión por los colores a los demás. Rezo por usted que Jesús lo bendiga y la Virgen Santa lo cuide y por favor y por favor no deje de rezar por mí fraternalmente firmado Francisco. Se imaginan la emoción que sentí y por eso digo que para mí es el punto más fuerte de mi carrera como periodista partidario siguiendo a San Lorenzo. Esta situación me superó realmente tuve una semana muy especial y lo quería compartir porque entre tantas cartas que recibí desde que presenté mi libro modestamente un libro en el que yo cuento mis vivencias junto a San Lorenzo en estos 40 años todas fueron muy importantes de muchos de ustedes pero que me llegue una carta del Papa Francisco desde el Vaticano me movilizó de una manera tal que siento y sentí que hay un antes y un después de esto. No sé cómo seguiré a mi historia vinculada al periodismo partidario pero realmente la satisfacción la emoción la alegría que me significó recibir una carta del Papa Francisco escrita de verdad después de haber leído el libro porque se nota que lo leyó realmente me debordó de emoción y agradecerle a todos ustedes porque mi formación como periodista partidario con esta doble pasión que tengo por el periodismo pero también por los colores y bien él advirtió esta conjunción de las dos pasiones que muchas veces no es fácil porque o te vas para el lado del periodista o te vas para el lado del hincha y siempre traté de manejar ese equilibrio entre el periodista partidario profesional y la pasión por mi querido San Lorenzo Almagro por eso al Santo Padre le estoy enormemente agradecido no tengo palabras para agradecerle en el próximo en la próxima edición en la segunda edición de mi libro va a ir la carta incorporada la voy a poner a disposición de todos para que la lean en las redes sociales pero realmente estoy lleno de emoción más allá de la tristeza del resultado más allá de la circunstancia que vive San Lorenzo desde lo personal la carta del Papa Francisco para mí es la frutilla del postre de mi carrera siguiendo a San Lorenzo bien Julio las felicitaciones de todo este equipo periodístico para esto que acabas de expresar y que era la famosa noticia que o lo que ibas a comentar terminado el partido la Torah